¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que están muy, pero muy bien. Aquí anda Lalo Martínez una vez más. Hoy un día está nublado, quiere llover, mañana va a llover. Pero bueno, aquí estamos. Casi ya no hay mucho trabajo porque ya se fue el tiempo bueno. El pasto ya dejó de crecer, ya todo está medio seco ya. Y en algunas partes, en algunas partes están verdes, pero ya no hay para andar cortando. Pero ni modo, así es la naturaleza y así es este trabajo en el tiempo de invierno termina. Se acaba todo. Vamos a esperar hasta el próximo año, hasta el mes de marzo, mes de abril, cuando empieza otra vez lo bueno. Bueno, hoy me vine a comprarme un hilo, un paquete de hilo. Porque el mío, mire, el único que me quedó. Ok. ¿Cuál qué hilo debemos de comprar para nuestra guirira o trimmer, como quieras llamarlo? Desbrozadora, dicen otros. Tienen diferentes nombres. Aquí en Estados Unidos decimos guira, pero en realidad la palabra guira no existe. Simplemente son inventos de nosotros los hispanos. Porque la palabra weed eater es como el come hierba, ¿no? Es weed eater. Weed es hierba. Y eater es como come. Weed eater es como come hierba. Pero nosotros los hispanos acomodamos la palabra por eso. En lugar de decir weed eater, nosotros decimos guira o guirira. Esas son cosas de nosotros aquí los hispanos inventamos. Así como tampoco existe la palabra parqueader, parquear. Es estacionamiento. Son cosas que uno inventa. Así es también la decimos la guira. Bueno, punto final, punto aparte. Vean qué hilo vamos a comprar o qué hilo es mejor para la huirira. Yo en lo personal uso esta marca. La marca Stihl. Hace un año compré un paquete. Y hasta este mes se me acabó. Me duró todo el año. Y eso que trabajé, pues sí, todo el año estuve trabajando, cortando yarda. Y me duró todo el año. O sea, todo el año. Al principio yo compraba esos paquetitos chiquititos que valían como 5 dólares. Hay otros paquetes que valían como 10 dólares. Otros como 16 por ahí. Compraba ahí en la tienda, en las tiendas grandes. Y pues no me duraban como un mes o un mes y medio. Y pues sí, gastaba más dinero. Gastaba más dinero. Y yo decía al principio, pues si me voy a comprar uno de estos, vale muy caro. Cuando uno, todavía en su mente uno no piensa o no entiende uno bien las cosas. Y en realidad no. En realidad comprar uno de estos grandes ahorras más dinero y te dura más. Y la marca es mucho mejor. La marca Stihl. Bueno, a mí lo personal me gusta este. Es muy resistente. Me gusta este. Entonces, comprar cada uno con su gusto. Si te acomodas con esto, pues qué bueno. Si te acomodas con otro, pues qué bueno. Cada uno con su gusto de comprar las cosas. Pero yo en lo personal estoy usando esto en este momento. No sé si en el futuro quiera probar otro. Pero por el momento estoy usando esta. Es muy bueno. Y esto me costó, aquí tengo el $37.50. Yo creo que con taxas y todo, creo que unos $39. Supongamos $40 dólares. Porque compré otras cosas. Entonces salió otro. Pero este se llama, a ver, se llama Redline. Ahí está, Redline. $37.50. Supongamos que salió $40 dólares con todo y taxas. Entonces, $40 dólares. $40 dólares. ¿Dije $40, no? ¿O dije $50? Aquí dice $37. Pero supongamos que $40 dólares con todas las taxas. $40 dólares y que me dura todo el año. Es muy bueno. Es muy bueno. Ahora, si voy a tener más clientes. Y me va a durar menos. Pero de todas maneras, es muy bueno comprar un paquete grande. Que comprar paquetes pequeños. Bueno, pues solamente quería mostrarle estos. Una recomendación solamente. Que mejor compren la grande en lugar de comprar paquetes pequeños. Mejor compren grande. Y ahorran dinero. Y ahorran más de esto porque es más largo. Bueno, un saludo para todos ustedes. Es todo por hoy. Y nos vemos y nos estamos viendo durante este invierno. A ver qué trabajo nos va a salir por ahí. O no va a salir trabajo, no sé. Ya Dios proveerá. Ya Dios proveerá. Ustedes no se preocupen. No se preocupen si se quedan sin trabajo. Siempre va a haber algo más. Siempre va a haber algo más. Siempre positivo. Siempre adelante. Y pues nos vemos a un próximo video. Por si se me olvida. Feliz Navidad. Y feliz Año Nuevo. Yo creo que vamos a hacer un video antes de todas esas fiestas. Pero de todas maneras, un adelanto. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos ustedes. Por si no vuelvo a grabar video. Pero si vuelvo a grabar video. Voy a felicitarles una vez más. Y pues. Un saludo para todos ustedes. Y que estén muy bien. De corazón les deseo salud. Buena vida. Buena relación familiar. Buena. Todo bueno. Un saludo para todos ustedes. Y que Dios me los bendiga. No me gusta decir mucho de eso. Porque a muchos no les gusta. Decir. Escuchar. Hablar de Dios. Pero. Yo creo que somos muchos. Somos creyentes. Si tenemos vida. Gracias a Dios. Tenemos trabajo. Tenemos algo. Un bocado. Gracias a Dios. Y pues. Gracias a Dios por todo. Y que Dios los bendiga. Saludo.